El alcalde electo del municipio de Osulama, licenciado Armando Antonio Gómez Betancur, preocupado por solucionar la problemática principal del municipio, asiste a la Secretaría de Comunicación y Transporte del Estado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde se reúne con el residente general de Carreteras Alimentadoras, ingeniero Eloy Hernández Aguilar. Hablaron sobre tres programas, modernización de caminos alimentadores, conservación de caminos alimentadores y empleo temporal. Juntos por Osulama Gobierno Municipal 2018-2021